Muy bien, le damos la bienvenida a Guillermo de Pascuales, quien es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Begoña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Y bueno, todos los que en este horario nos están escuchando. El padre Willy, no, no, le dicen el padre Willy, yo no tengo tanta confianza, pero usted ya lo tiene naturalizado. Ah, sí, Claudio, desde mucho tiempo, desde chico, comenzaron a hacerme la escuela Willy, bueno, y ahí quedó. Y quedó. Yo le preguntaba en la pausa, oriundo, ¿de dónde? Me decía de Saladillo. Así es, Saladillo, muy bien, ha sido ahí y bueno. Y ahora, bueno, no hace mucho que estás aquí en la ciudad. Un año y dos meses. Bien, habías venido poco a la tele, eso es lo que pasa. No, que no había venido nunca, salvo el otro día que salió a la gente de la escuela. Pero claro, lo que quería saber, ¿de dónde, de qué otra parroquia venía? ¿Dónde habías estado antes? Después de la ordenación social total, estuve en Azul, 15 años, en la parroquia San Antonio de Padua y en el colegio Sagrada Familia de Azul. Ah, 15 años, ¿no? Y después, 12 años, en la parroquia nuestra, señora Carmen de las Flores, que de ahí llegué hasta aquí, en Vigitalia, Tandil, y en el colegio San Miguel de las Flores. Tiene una gran experiencia el Padre Willy, justamente en lo que es la administración de colegios religiosos, bueno, de hecho lo están extrañando mucho en Las Flores, lo extrañaron primero ahí en Azul, un colegio gigante que tiene la parroquia, y después, bueno, todavía se están lamentando, pienso que pasó más de un año y en Las Flores todavía lo están reclamando. Y bueno, pero viene con toda esa experiencia ahora para continuar esta tarea ahí en Begoña, comenzando también con el secundario. Es parte de nuestra vida enfrentar también los nuevos desafíos que se nos pide a cada uno en respuesta a nuestra vocación de servicio. Llegar acá a Vigitalia y encontrarme con la parroquia de Begoña, tan cálida y hermosa gente, y también poder animar los proyectos de una comunidad educativa en la continuidad de una unidad académica, realmente es un desafío que crea en todos los que intentamos formar un equipo de trabajo, tratar de ser responsables y de acompañar en estos tiempos nada fáciles a los que tenemos que educar hoy. ¿Cómo se encontró, Padre, cómo encontró la parroquia? Digamos, es una comunidad muy activa, muy movida, porque bueno, es un barrio que, usted ya lo habrá percibido, es como la República Separatista de Villa Italia. Eso dicen, y me llega esa información. Pero bueno, como decía el recordado Padre Baiza, bueno, como República tiene también su encanto, que es poder, bueno, caminar en el barrio, hacer los mandados, encontrarme con la gente y ver qué se puede hacer en una comunidad, sobre todo en los proyectos pastorales, tanto en Cáritas, en formar instituciones. Y aquí entra gran parte lo que es una comunidad del colegio, porque la parroquia tiene que estar unida al colegio y el colegio unida a la parroquia. ¿Cómo se enfrenta con el desafío de arrancar una escuela secundaria, buscarle la modalidad y también, bueno, aplicar esta dosis de fe en una sociedad donde los jóvenes por ahí se alejan un poquito de lo que tiene que ver con la iglesia? Perdón, Cecilia, primero que a los primeros egresados del nivel primario de Begoña, que fue el año pasado, teníamos que darle a los chicos y a los padres, que habían confiado en la institución, una continuidad. Y por eso, bueno, junto con el alma mater, que es Verónica, comenzamos a ver, a buscar ese nuevo camino. Que, felizmente, creo que lo estamos encontrando, porque se abre este año el nuevo secundario del colegio de Begoña, con una orientación particular en tecnología. Por eso los chicos, como se explicó, desde las materias propias, específicas, desde el Club de Ciencia, que va a funcionar a la tarde, en doble escolaridad, van a poder proyectar esa respuesta al proyecto. Hablábamos con Mauricio Salvatierra el otro día de la CEPID, que va a apoyar un poco este nuevo emprendimiento, en lo que tiene que ver con la formación de los chicos. Qué importante, ¿no?, que sea la Cámara de Empresas de Tecnología, justamente, las que le den soporte a esto. Allá, precisamente, tuvimos la primera reunión de padres de los futuros ingresantes. Y bueno, junto con el desafío, la confianza que ellos depositan en nosotros, para el que les hable, junto con el equipo directivo de la unidad académica, bueno, vamos a poner lo mejor. Por eso, como escuela que se inicia chica, van a tener estos chicos un gran privilegio, ¿no?, poder contar con ese acompañamiento casi directo en el trato personal que hoy también los debemos buscar. Va a funcionar en el mismo edificio donde funciona ahora Instituto Martín Rodríguez, que va a ir, corréjame, padre, si me equivoco, progresivamente mudándose a lo que es el Instituto, el Hogar de Varones, como se le llama en Tandil. El secundario, en la apertura, va a funcionar en las instalaciones de la parroquia de Begonia. Ah, en la misma parroquia. Se adecuaron en la infraestructura, y por eso contamos con el acompañamiento de la inspectora. ¿En el Salón San Pacífico? No, no, en lo que es la parroquia. No, en lo que es la parroquia. Los chicos ingresarán días de lluvia o de frío, harán la formación en el Salón San Pacífico, ya todo acordado. Claro. Y ingresarán, por un año estarán ahí, porque el Instituto Martín Rodríguez va a regresar a las instalaciones de la Avenida Marconi el próximo año. Entonces será un cambio palotino, que también estoy acompañando esa transición para que se pueda lograr de una manera lo más ordenada posible. Para las dos instituciones. Bueno, lo importante, hay muchas instituciones dentro de una parroquia, Padre, pero alguna en particular que quiera mencionar, se van a enojar las otras. Pero bueno, siempre tiene una vida muy activa la parroquia, nuestra señora de Begoña. Aprovecho esta gran oportunidad y la generosidad de ustedes en la invitación para convocar a todos aquellos que se quieran acercar a Begoña, que va camino a cumplir la parroquia 75 años de vida. Que todos podamos extender la gran obra que los franciscanos pensaron en Vigitalia en ese tiempo. Cuando en una comunidad no había cine, Vigitalia tenía cine. Cuando en una comunidad tenían que crear espacio para reunir a la gente, crearon el Salón San Pacífico que ahora sirve como un gran beneficio a la comunidad. Bueno, estamos necesitando siempre gente, ¿no? Por eso, todos aquellos que quieran acercarse a la parroquia, bueno, se pueden acercar por la Secretaría, pueden hablar y seguramente les vamos a encontrar un trabajo, vamos a crear nuevas instituciones dentro de Begoña, ¿no? Está funcionando Cáritas, tenemos catequesis, celebramos bautismo, como yo digo, todos los días, en cualquier horario se pueden acercar a Begoña, bautizamos sábado, domingo, día de semana. Bueno, estoy atendiendo también fuente de alegría, una gran experiencia en la vocación de la medalla milagrosa, todos los 27 de cada mes, y bueno, tantas cosas más. Las puertas de Begoña están abiertas y la Virgen de los Vascos, la Virgen que tiene que entregarnos en estos tiempos a las familias, al país y a la fortaleza, está dispuesto a recibirlos. La Virgen de las 12 estrellas. Así es. Padre, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por esta generosidad a través de este mes. El Padre Guillermo de Pascual es párroco de Nuestra Señora de Begoña, de la República de Villa Italia. Podríamos haberle dicho que nos bendiga, que hoy estamos de cumpleaños. Claro, 19 años del canal, Padre. 19 años del canal y que nos dé una bendición así para... Un feliz cumpleaños y una bendición en el camino de servicio y de todo lo que hacen, porque estar en los medios no es fácil, pero ustedes lo llevan, lo he seguido durante todo un año, ¿no? Así que bueno, a ver Cecilia, Claudio, ¿quiénes eran? Bueno, gracias por la invitación y la bendición de este día, con todas las fuerzas, con todas las ganas sobre todo, porque marcan la espontaneidad en la comunicación y eso es importante hoy. Felicitaciones. Gracias, Padre. Muchas gracias. El Padre Guillermo de Pascual, el párroco de Nuestra Señora de Begoña.